¡Venga! 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 Tú me despieres T sé lo que me da, ¿eh? Yo también ¡Ves! ¡Ves! ¡Desvíes! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Hala! ¡Vas! ¡Hala! ¿Aquí? ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me lo debe Si no, que me hice el de ya ¡Seguro! ¡Ahhh! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Ahhh! 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 ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Si! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¿Ya ha ido? Vale. Vale.